José Morales Damián A la edad de 17 años, para eso agarré dos veces el campeonato nacional amateur, fui campeón guantes de oro en una ocasión y una subcampeón. Fui a Juegos Panamericanos 1972 a Cali, Colombia. Debuté profesional a la edad de 17 años, con permiso de mi padre, que recuerdo muchas peleas profesionales. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos, que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Como pensar que la vida puede terminar, en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. No. No llorenco, nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo. Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Les habla Macchio Montero Desde Macchio por TV acá en Tijuana Y quiero invitar a todos nuestros amigos de los clubes que están allá en Los Ángeles Para que asistan este sábado 2 de julio A un gran evento que está organizando mi amiga Gisela González El club Pueblos Unidos de Nayarit Este evento va a tener la finalidad de recaudar fondos para seguir ayudando a nuestra gente en el estado de Nayarit Recuerden necesitamos de su ayuda, de su colaboración Necesitamos pagar un nuevo viaje para llevar material y equipo que ocupan nuestros compatriotas Allá va a ser en Los Ángeles en la avenida Florence en el 2714 West de Los Ángeles California Recuerden está bien fácil para llegar El teléfono al que ustedes se pueden comunicar es al 323-321-2817 Tendremos grandes invitados como artistas de la talla de Miguel Ángel Espinosa Norma Sánchez, DJ Ilusión, Beto Vásquez Y el gran padrino del evento es Héctor Madrigal Pero la gran sorpresa va a ser cuando ustedes miren Que va a estar con nosotros amenizando toda la fiesta Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hechiceros van! De Meridito San Vicente a Nayarit Los esperamos sábado 2 de julio a las 4 de la tarde Termina a las 12 y recuerden La cena tiene un costo El evento tiene un costo de 30 dólares de cooperación para estos gastos Y la cena será de 6 a 8 de la noche Los esperamos De nuevo les recuerdo el lugar 2714 West Florence Avenue en Los Ángeles California Gracias ¿Qué tal amigos de Magipur TV? Nos encontramos de nuevo aquí hoy miércoles Ya en punto a las 10 de la noche estamos en su canal 176 Muchas gracias a nuestros amigos de Sonora, de Arizona y de todo Baja California Hoy nos encontramos aquí con la maestra Arianna Álvarez Quien viene a ofrecernos una invitación para un muestreo artístico que van a tener en la universidad UABC Así es que vamos a pedirle que seas tú quien presente esta información Porque realmente es muy amplia y me gustaría saber primero ¿Para qué escuelas están hechos este tipo de muestreo? Hola Pues mira, van a participar diferentes escuelas Tenemos a la escuela número 51, Alesio En sus dos turnos Tenemos a la escuela número 63 Ubicada en la Colonia Rubí En ambos turnos Y diferentes colegios como el Colegio La Joya Centro Educativo Sé que vienen como 14 escuelas Sí, son como 14 escuelas Exacto ¿Todas se van a concentrar en el Teatro de la UABC? Exactamente Todas estas escuelas pertenecen a la 22ª zona escolar de educación secundaria Nos concentramos y presentan diferentes números ¿Qué es lo que van a presentar exactamente? O sea, danza, pintura, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener participaciones de danza folclórica, canto, piezas musicales con flauta, campanas Una muestra de pintura, arte visual Eso vamos a tener ¿Cada escuela tiene diferente presentación, me imagino? ¿O viene ya programado algo de una sola escuela? No, cada escuela presenta diferentes disciplinas Nosotros ya tenemos armado un programa En donde el maestro nos dice ¿Sabes qué? Yo voy a presentar tal canción Los jóvenes van a bailar tal canción ¿Esta muestra cada cuándo se hace? Cada ciclo escolar, cada año ¿Quién la coordina? ¿Quién la organiza? La coordinan los docentes de la materia de artes ¿De toca diferente escuela cada año o cada seis meses? No, todas las escuelas participan cada ciclo escolar Antes de cerrar el ciclo se organizan la academia de artes, se le llama En donde inicia el evento con un concurso de logo y lema por parte de los jóvenes Se concentra, todos los jóvenes participan Y al final los docentes de artes deliberan quién es el ganador y se presenta el día del concurso ¿Estas secundarias son de los tres niveles de gobierno o son federales o son estatales o cómo están las escuelas? Son escuelas secundarias generales y colegios Ok, y vienen del sector 22 me dices Exacto, de la zona 22 De la zona 22 de Tijuana Ajá ¿Estas muestras tienen algún costo? ¿Puede entrar cualquier persona o solamente son para los alumnos y maestros de las diferentes escuelas? Es exclusivamente para docentes, alumnos y muy pocos padres de familia Esto por la cantidad de participantes que tenemos Tenemos escuelas que participan con 50 alumnos Entonces el teatro, por ejemplo, tiene un número Una capacidad Una capacidad de 400 personas Ok, entonces esperamos tener a 400 alumnos, dijéramos, y docentes en este teatro Exactamente Como dijéramos, su graduación de los alumnos de secundaria Exacto, durante todo el ciclo escolar Los maestros preparan diferentes números Y al finalizar este ciclo Los mejores números se presentan en el teatro ¿De qué grado son? Desde primero hasta tercer grado O sea, no hay un solo grupo que dijéramos está destinado ¿De uno a tres? No, porque en los tres grados Tenemos talento artístico y tenemos talento artístico Ok, aparte de eso Una vez que ustedes Esta pregunta es bien interesante Porque una vez que ustedes ven el potencial de talento que pueden tener en una escuela ¿Le dan seguimiento o qué pasa? Procuramos darle seguimiento Hay diferentes eventos ya estatales Concursos en donde nosotros invitamos al alumno junto con el padre de familia para darle seguimiento y abrirle campo en esta área ¿Cómo lo financian ustedes este muestreo? ¿De dónde sacan el recurso para? Cada escuela proporciona una cantidad Tanto para la renta del teatro como para camisetas de los docentes Los reconocimientos que se les va a dar Es parte de las escuelas Participen o no participen ¿Lo hacen a través de quermeses, fiestas o algo así o ya es una partida que viene de parte de la SEP? No, muchas de las veces se les pide el dinero a las tienditas escolares De las cooperativas Exacto Ah, ok Pues algo que quieras agregar para que la gente lo mire ¿Y dónde lo vamos a poder disfrutar en algún periódico? Invitarlos, invitarlos a que observen el talento de los muchachos Digo, no los puedo invitar al teatro por lo que comentábamos de la capacidad, ¿verdad? También mostrarlo por televisión Ah, claro Ok Pues ella es la maestra Ariana Álvarez del sector 22 o de la sesión 22 de las escuelas secundarias Y con esta invitación para el día 21 de junio 21 de junio que es martes Martes 21 de junio ¿De qué horas a qué horas? De 8 de la mañana a 2 de la tarde De 8 de la mañana a 2 de la tarde en la UABC Así es que si sus hijos están en la secundaria y les dijeron que vamos a tener esto Si van a estar ahí Y aparte vamos a tratar de hacer un muestreo general Para que ustedes lo puedan observar aquí en el canal 176 Pues no sé si tengas algo más que agregar Me gustaría comentar nada más Tal vez se preguntan por qué lo estamos organizando en el teatro de UABC Y por qué no podemos invitar a las personas La inquietud nace a partir de que sabemos Los jóvenes vienen de secundaria Sabemos que muchos jóvenes no van a alcanzar O no van a, por sus posibilidades económicas O de X O por otra razón No van a llegar a pisar una universidad Por eso nace la idea De llevarlos a un teatro A las instalaciones de UABC Para que ellos conozcan Y en algún determinado momento Se enamoren de una universidad Y nazca esta superación Por parte de los alumnos Y aunque estaría también formidable Por parte de los docentes Que les hicieron mini tours Por las diferentes escuelas que hay ahí Para que los jóvenes vayan viendo algunas posibilidades Pues muchísimas gracias maestra Y pues ya sabe que aquí tiene el espacio abierto Esperamos volverla a tener aquí Para dar los resultados de esta muestra Claro que sí, muchísimas gracias Pues nos despedimos Ahorita volvemos Gracias 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 ¿Qué tal mi raza? Paisanos del estado de Nayarit Te saludan tus amigos de Hechiceros Van Y queremos invitarte para este sábado 2 de julio A través del Club Pueblos Unidos de Nayarit A un gran evento Una cena baile que estarán organizando A beneficio Pues de todas las labores altruistas Que tienen para todos ustedes Y todo nuestro estado Así que Tienes una cita con los del sonidito 1, 2, 3, 4 Voy a cantar a los del sonidito y aquí me puse a escribir Estos versos Estos versos tan bonitos de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Tepic Y aquí A un gran Y aquí me puse a la ciudad de la ciudad de Tepic Y aquí le puse a la ciudad de Tepic Y aquí me puse a la ciudad de Tepic Porque hay que estar preparados Cuando el momento nos llegue Aquí en Estados Unidos Venga la muerte y nos lleven Y el Club de Pueblos Unidos Es un recurso que hoy tiene También hay que agradecer A quien inició esta idea A Don Dorote Obañuelo Y a la señora Gisela Y a Rey y Ro y dos hermanos Que han luchado de adevera Hay que seguir pa' delante Con el proyecto que hoy tienen Que la Ayari no se raja Lo que ni celosos tienen Siempre estaremos unidos Como Diosito nos tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!